Saludos a todos, gracias por estar presentes en esta transmisión especial, en esta semana donde hemos trabajado las heridas de la infancia. Este es el día número 3, esta es la emisión número 3, la tercera sesión en donde tú estás sanando las heridas de la infancia. Bienvenido, bienvenida, gracias por ver este video, gracias por ver esta transmisión en vivo o ver este replay, esta repetición. Yo soy Pedro Casitas, locutor y coach y apoyo a personas que desean dejar el estrés, la ansiedad, el insomnio, desean tener sus males hábitos a un lado y empezar a ser las personas que siempre han soñado ser. Así que, bienvenido y las ayudamos, ¿cómo? Con afirmaciones, afirmaciones positivas, con meditaciones guiadas, con sesiones de coaching y también apoyamos a empresarios y emprendedores con spots publicitarios para hacer su publicidad y para hacer crecer su negocio. Así que, sean todos bienvenidos. amigos, gracias de verdad por ese recibimiento, por ese apoyo. Gracias a todos los que han contestado, a los que han escrito sus comentarios, se han puesto en contacto conmigo. Sé que también ha habido muchas quejas porque me han hablado, se han comunicado conmigo, que les duele mucho. Y sí es cierto, duele, duele mucho, pero se han identificado y también han logrado sanar esa herida. Poner esa curita que estamos poniendo con meditaciones guiadas y de verdad es un honor, es un placer poder apoyarte y poder decirte que hay una esperanza para poder cambiar lo que estás haciendo para sanar a ese niño interior, ese niño interior que está herido, que tú ni siquiera sabes que está herido. Tú nada más ves ahorita problemas, a lo mejor ves retos, a lo mejor ves que no puedes avanzar y es porque tienes una herida en tu infancia y eso cuesta. Tienes que tener mucho valor porque incluso hay algunos que borramos esas heridas emocionales, esas heridas del pasado las borramos, pero es el momento de sacarlas, es el momento de mostrarlas con orgullo porque se van a convertir y ese es el reto de esta semana, se van a convertir en cicatrices de amor y eso lo vamos a conseguir aquí en estas transmisiones. Gracias, gracias por activar la campanita de las notificaciones, por también, gracias también por compartir y por qué no, por poner tus corazoncitos, sale y vale, permíteme, vamos a compartir, vamos a hacer lo propio, vamos a compartir, así que síganme los buenos, como dicen por ahí, vamos a compartir, vamos a hacer lo propio, vamos a bajarle el volumen para que no le escuches, ok, bueno, vamos a poner corazoncitos, pon corazoncitos, porfa, pon corazoncitos, gracias, no importa que estés viendo la repetición y también te pido que si estás viendo el video en YouTube, te suscribas, te suscribas, suscríbete al canal de YouTube, porque se va a poner buenísimo, vamos a seguir hablando, de verdad, duele, sé, sé que te duele hablar de esto, sé que incluso lo niegas y es normal que lo niegues y es normal también que digas, yo estoy bien, a mí no me pasa nada, pero existe, existe esa herida, existe, si tienes algo, ahorita lo vas a descubrir en el test, en las preguntas que te voy a hacer, si existe algo que no te permite avanzar, que te sientes incómodo, bueno, pues aquí lo vamos a ver, saludamos con mucho gusto a todos los grupos donde nos ven, hoy estuve platicando con un joven y que me platicó de, pues de esas experiencias y que le están haciendo mucho, mucho bien a pesar de ser joven, reconoce que tiene heridas en la infancia, que tuvo una etapa difícil en su niñez, puede ser, puede ser tu caso, que tengas un padre sobreprotector, una madre sobreprotectora, puede ser tantas cosas que algunos lo pueden ver o se puede escuchar muy, muy trivial o se puede escuchar muy grave, puede ser incluso hasta un abuso físico, un abuso verbal, puede ser que lo tengas y es el momento de abrirte y sanar esa herida, poner esa curita y así te digo, si no se puede curar en esta semana, tenemos el curso, si no lo podemos sanar en el curso, tenemos sesiones de coaching que te voy a llevar de la mano para sanar esa herida, para que te liberes, para que perdones, para que des gracias y empiezas a cambiar tu vida, empiezas a dejar de quejarte de que por qué no tienes dinero, de que por qué te va mal en la vida, empiezas a quejarte de que tienes un mal trabajo y empiezas, empiezas a ver la vida y a disfrutar la vida porque la vida es maravillosa y siempre hay que verla de ese modo no importando lo que digan los demás no importando lo que piensen los demás sino lo que tú creas que es bueno y así es como trabajamos saludos, saludos a toda la gente que está con nosotros gracias, gracias de verdad quédate con nosotros que vamos a sacar esa herida vamos a sanar para que estés bien vamos a poner esa curita en donde vamos a a sanar esa herida de la infancia incluso te decía yo en emisiones pasadas y te invito a que cheques el canal de YouTube cheque el canal de YouTube donde hay hay dos heridas que hemos manejado con anterioridad y ahora también las estamos manejando porque hoy vamos a manejar otra herida otra herida de la infancia así que ponte buzo caperuzo ponte buzo caperuzo porque vamos a a trabajar esa herida de la infancia vamos vamos a pues a ver como sanamos esa herida si tú tienes alguna de estas heridas puede ser que te sientas humillado puede ser que te hayan humillado puede ser que tengas una herida de injusticia puede ser que tengas una herida de abandono y aquí lo vamos a ver aquí lo vamos a ver así que gracias por compartir gracias por estar aquí bueno vámonos a quiero hacer nuevamente el resumen de lo que está pasando son recuerda cinco heridas cinco heridas que tenemos son cinco formas son heridas de la infancia también llamadas heridas emocionales también se le llama sanando a tu niño interior son cinco formas de adaptarnos en la infancia en la niñez cuando tú eras niño a situaciones que nos dolieron en ese momento y que nos llevaron a defendernos de ese dolor y a tomar decisiones para dejar de sentir ese dolor ¿cómo saber cuál es tu herida? aquí lo vamos a averiguar los retos que tenemos en esta semana en esta semana de las heridas emocionales del niño interior de las heridas de la infancia son cinco restablecer tu verdadero yo restablecer esa conexión con lo que tú eres realmente porque a veces ni nos conocemos como somos realmente porque existe esa herida de amor que no nos permite crecer y no nos permite esa conexión con nuestro verdadero yo desahogar ese dolor sacarlo librarlo totalmente profundamente sacarlo arrancarlo de raíz ese dolor esa molestia que tenemos y aquí lo vamos a hacer si más vale que te duela cinco minutos y no que te duelen cinco años diez años porque estás cargando esa piedra enorme en tu espalda y no es justo no es válido que estés cargando porque estás lastimando a personas que te pueden interesar y estás lastimando a personas no estás dejando que personas buenas lleguen a ti por esa herida de dolor por eso hay que fortalecer a este adulto como el protector principal de toda tu vida dejar de reforzar ese sistema que es un sistema obsoleto por esas heridas emocionales recuerda que puedes tener una o dos o las casi también todos tenemos todas pero en mayor o menor medida y a saciar esa hambre que quedó pendiente ese sueño que quedó pendiente y por esa herida no se logró avanzar aquí lo vamos a ver si son cinco heridas rechazo abandono humillación traición e injusticia hay otras pero esas son las más importantes las principales las más frecuentes las más comunes no sabes cuál es la que tienes revisa los videos anteriores hoy vamos a descubrir una te voy a hacer unas preguntas y tú los vas a ver si tú sabes que eres una persona con cualidades con aptitudes con destrezas y tienes un gran potencial pero no te sale la cosa como quieres no te sale la vida como quieres tienes una herida de la infancia amigo amiga si atraes al mismo tipo de personas a tu vida por más que intentas e intentas e intentas cambiar ese patrón vuelves a caer en ese círculo círculo vicioso amiga amigo tienes un niño herido tienes que sanar a ese herido a ese niño herido si sufres y estás harto estás harta pero no sabes qué hacer tienes una herida de la infancia si reaccionas siempre de la misma manera tienes una herida emocional si hay ciertos momentos de tu infancia que sabes que te marcaron pero que no consigues superar tienes herida de la infancia si se repiten una y otra vez las mismas situaciones en tu vida de rechazo si tú rechazas si te rechazan si tú abandonas proyectos si te abandonan a ti si te da vergüenza ser realmente quien eres si te avergüenza las personas que te rodean si sientes que has traicionado y que te han traicionado a ti si sientes que la vida ha sido injusta contigo tienes heridas en la infancia ok es lo que vivimos en nuestra infancia lo que vivimos en nuestra niñez lo que vivimos en nuestro pasado influye mucho en lo que somos ya en edad adulta seguramente tienes más de una hoy te vamos a decir cuáles y cómo curarlas cómo sanarlas son cinco formas de adaptarnos te repito en la infancia a situaciones de dolor que nos llevaron a defendernos y a tomar decisiones para dejar de sentir ese dolor es una adaptación a situaciones dolorosas eso es lo que pasa con el concepto de heridas de la infancia consecuencia de vivir heridos de vivir con esa herida es que no vivimos una intimidad nos sentimos vacíos constantemente generamos historias repetitivas negamos y no llenamos nuestras verdaderas necesidades dejamos de pensar en nosotros para pensar en los demás y hoy vamos a hablar más profundamente de ello si sobrevives sin vivir sin vivir la verdadera vida quédate conmigo estas son las heridas de la infancia ¿qué te parece? interesante ¿verdad? bueno pues vamos a tratarlas el día el día de hoy las vamos a tratar aquí te pido nuevamente compartir activar la campanita de las notificaciones por ejemplo de rechazo vamos a hablar de la herida de rechazo en la adultez huyo cuando me siento rechazado y no siento que pertenezco a algún lugar herida de rechazo herida de abandono es cuando se presentan padres ausentes emocional y físicamente en la adultez se procura procuras tener la atención de otros y te asusta la soledad y haces todo para no quedarte solo la humillación se burlaron de mí y se avergonzaron en la adultez envío mis necesidades por los demás y me cuesta aceptarme y cuidarme herida de traición no cumplieron lo que me prometieron y pudo haber sido una paleta pudo haber sido unas vacaciones pudo haber sido lo que sea tú te sentiste traicionado y en la adultez hay hipervigilancia constante controlo lo que hay a mi alrededor para evitar el peligro y la traición injusticia eran muy fríos y duros conmigo escondo lo que siento y no expreso mis emociones me exijo mucho a mí mismo y no me comprometo esas son las consecuencias de las heridas de la infancia que repercuten en la edad adulta entonces tenemos abandono rechazo humillación traición e injusticia esas son las heridas que nosotros tenemos y que hoy te voy a platicar aquí aquí en en esta charla y vamos a hablar mucho de las heridas emocionales te decía yo por ejemplo la herida de rechazo la máscara que se presenta cuando eres adulto lo que representas es que empiezas a huir fíjate que esa herida estas heridas también nos van a quizá justificar como es nuestro cuerpo dependiendo de nuestro cuerpo fíjate como influye una herida una herida emocional influye como es nuestro cuerpo como son nuestras frases como que es lo que comemos entonces la idea de rechazo presenta una máscara que es que eres huidizo huyes el que tiene una herida de rechazo regularmente es quien tiene un cuerpo delgado angosto es contrariado y ofrece frases como no sirvo para nada soy una nulidad mi madre era mala mi padre fue mal esas son heridas de una persona frases características de una persona que tiene una herida de rechazo también consume mucho azúcar y consume mucho alcohol personas alcohólicas regularmente tienen una herida de rechazo vamos a hablar de la herida de abandono en la herida de abandono tú te vuelves mucho muy dependiente de los demás tu tu complexión es que eres largo eres delgado síntoma muscular eres encorvado usas frases como no lo soporto no lo suelto no puedo más que comen como comen las personas que tienen una herida de abandono comen muy despacito comen muy lento y comen alimentos blandos los que tienen una herida de humillación son masoquistas les gusta lucir que sufren son regordetes son gruesos son detalla corta frases que usan son como no soy digno soy poca cosa no merezco y consumen alimentos las personas de herida de humillación alimentos grasosos y comen también mucho chocolate te suena puede ser que tengas una herida de humillación los que tienen una herida de traición son muy controladores si tú eres controlador quieres tener el control de todo o conoces personas que tienen control quieren tener control de todo no la juzgues o no la prejuzgues será que tiene una herida de traición lo traicionaron o él se sintió traicionado en su infancia de todo hay un porqué regularmente son fuertes son musculosos son poderosos utilizan frases como me entiendes utilizan frases como está claro lo hago yo solo los que tienen una herida de traición comen muy rápido son comen mucha sal le ponen sal a todo comen productos con muchas especias esas son las personas que tienen una herida de traición de injusticia los que tienen una herida de injusticia son muy rígidos su máscara es rigidez su cuerpo también está rígido son muy erguidos sus frases son justo es lo que quiero eso es justo y los que tienen también esa herida de injusticia comen también alimentos muy crujientes les gusta eso que los alimentos crujan lo tostado lo lo salado es quien tiene una herida de injusticia ok que te parece interesante verdad gracias gracias por estar aquí gracias por compartir esta información gracias de verdad gracias 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 Jesús Martínez Velázquez gracias maestro por estar aquí gracias a Celia Flores gracias también por estar aquí presentes y por abrir abrir tu corazón de verdad me siento muy halagado que estés conmigo saludos a todos a Joshua a Brenda a Julio a Miriam quien más a José José yacito copetito gracias de todo lo que nos dice gracias todos tenemos heridas de la infancia y vamos a sanarlas el día de hoy sale y vale bueno vamos a hacer el pequeño test que te parece vamos a hacer un test para ver para averiguar que herida tenemos ok vamos a averiguar que herida tenemos bueno te pido que tengas un lápiz a la mano no es necesario que tengas papel a la mano no es necesario porque estas preguntas son cinco nada más simples y sencillas y tú te vas dando cuenta cuáles vas contestando ok nada más tienes que responder sí o no y si estás viendo esta repetición para el video y busca tu hoja busca tu papel esperamos ponle ponle stop y para que analices igual ve los anteriores videos para seguir viendo estos estos test estos cuestionarios estas preguntas y conozcas cuál es la herida que tienes en la infancia y logres logres tu felicidad y tu bienestar tu abundancia completa estar sano también te va a ayudar muchísimo conocer tu herida de la infancia conocer cuál herida tienes vas a avanzar un 50% en sanarla así de sorprendente así como es sorprendente el diagnóstico de cómo se clasifica una herida de cómo eres en cuanto a tu aspecto físico cómo cambia tu aspecto físico desde que eras niño a cómo es sí incluso mira por ejemplo quien sufrió abuso que tiene una herida de abuso por ejemplo las niñas no que hayan sido a lo mejor abusadas físicamente pero a lo mejor le tocaron la pierna y ella sintió un abuso de acuerdo a sus valores las personas que tienen caderas anchas las niñas las mujeres que tienen caderas anchas tuvieron un abuso no necesariamente tuvo que haber sido físico a lo mejor fue verbal a lo mejor fue muy pequeño o fue muy grave pero tienen sus caderas anchas fíjate que tremendo es que sorprendente es este tema de las heridas de la infancia que nos va transformando en nuestra vida tuviste un abuso así va a ser tu cuerpo así va a ser tus palabras preferidas así va a ser lo que comes así va a ser tu máscara como te presentas a los demás y no va a poder dejar crecer tu verdadero bueno vámonos vamos a los test vamos a las preguntas pregunta número uno ¿sueles ser perfeccionista? ¿sueles ser sueles ser estricto rígido y cuadrado como tu papá o como tu mamá? ¿sí o no? escucha ¿sueles ser perfeccionista estricto rígido y cuadrado como papá o como mamá? ¿sí o no? no sabes pedir ayuda no sabes pedir ayuda ¿sí o no? ¿te cuesta pregunta número tres ¿te cuesta ser espontáneo y hacer cosas divertidas? ¿sí o no? ¿te cuesta ser ser divertido? ¿te cuesta ser divertido? ¿sí o no? pregunta número cuatro ¿el orden? ¿la estructura? ¿la disciplina? ¿es lo tuyo? ¿sí o no? pregunta número cuatro ¿el orden? ¿la estructura? ¿la disciplina? ¿es lo tuyo? ¿sí o no? pregunta número cinco ¿eres muy sensible? ¿pero no permite salir de tus emociones? ¿sí o no? pregunta número cinco ¿eres muy sensible? pero no permite salir tus emociones ¿sí o no? gracias a Maritza que nos está viendo gracias por tus corazones por compartir esta transmisión gracias a Patti La Grey gracias a Payasito Copetito quédate conmigo pon corazóncitos comparte esta transmisión porque está interesante y de verdad gracias a los que se quedan aquí que son personas con alta inteligencia emocional que se quedan hasta el final bueno si contestaste más de cuatro sí a estas preguntas tu herida que tienes escúchame amiga amigo la herida que tú tienes si contestaste a esta serie de preguntas más de cuatro sí la herida de la infancia el niño interior herido que tú tienes es injusticia tienes una herida de injusticia ¿qué te parece? si escuchaste bien tienes una herida de injusticia te voy a repetir cómo es cómo es que eres nada más nada más por esa herida se puede uno puede uno saber cómo es la persona si contestaste más de cuatro sí que tienes herida de injusticia y seguramente eres rígido seguramente eres muy erguido muy muy recto dices palabras o frases como justo es lo que quiero eso es justo comes alimentos curgientes y comes alimentos salados ¿cómo ves? interesante ¿verdad? esa es la herida de injusticia vamos a hacer ahora una meditación guiada para sanar para poner una curita para para volver a estar en sintonía con ese niño interior ¿te parece? bueno para eso voy a pedirte varios favores si tú ya has seguido las meditaciones guiadas si tú ya has escuchado los videos anteriores ya sabes que te voy a pedir que estés en un lugar cómodo en un espacio tranquilo relajado puede ser tu recámara tu oficina tu cuarto la sala de tu casa puede ser el jardín en un lugar donde estés solo donde no te puedan molestar si estás trabajando con maquinaria pesada no realices este ejercicio es mi recomendación si estás trabajando maquinaria pesada o si estás manejando no realices el ejercicio puedes poner incienso puedes tomarte un té busca un sillón una silla un sofá una cama incluso puedes ponerte audífonos para escuchar mejor esta meditación guiada en esta meditación guiada te vas a relajar totalmente y vamos a hablarle al inconsciente para que transformemos esa herida y y puedes vivir en plenitud vamos a ponerle una curita ¿te parece? ok ya te escuché muy bien bueno pues espero que ya estés listo y ahora vamos a empezar voy a contar hasta 10 y te vas a relajar totalmente profundamente completamente pero para primero vamos a vamos a realizar tres respiraciones profundas sin lastimarnos vamos a realizar la primera respiración inhalamos y exhalamos eso es otra vez inhalamos y exhalamos nuevamente inhalamos y siente como entra aire frío a tu cuerpo y cuando exhalas sale aire un poco más tibio nuevamente vamos a respirar vamos a exhalar vamos a inhalar profundamente sin lastimarte nuevamente inhalamos y exhalamos y en esa exhalación cerramos los ojos cerramos los párpados eso es seguimos inhalando y exhalando quiero que confíes en mí y cada vez que escuches mi voz te relajes más y más inhala y exhala cada inhalación y cada exhalación te va relajando cualquier ruido cualquier ruido que escuches te relaja totalmente completamente totalmente dos veces más diez veces más continúa inhalando y exhalando voy a contar hasta diez y vas a relajar y vas a relajar totalmente tu cuerpo uno relaja tus pies dos relaja los músculos de tus piernas tres relaja tu cintura tus glúteos cuatro relájate dos veces más cinco relájate diez veces más seis relaja tu estómago tu páncreas tu intestino siete relaja tu pecho tu corazón tus pulmones ocho relaja tu espalda alta tu espalda baja tu columna tus hombros nueve relaja tus brazos como si fuera un trapo mojado quiero que te imagines un trapo mojado así está tu brazo como un trapo mojado como una toalla húmeda relaja tu cuero cabelludo tu quijal tus labios entreabiertos relaja tu entreseño siente tus párpados pesados relajate totalmente diez eso es estás en un profundo estado de relajación relajada totalmente diez veces más relajada completamente diez veces más cualquier ruido que escuches te va a relajar más y más cada vez que escuches mi voz te vas a relajar diez veces más veinte veces más voy a contar hasta tres y te vas a relajar profundamente totalmente completamente uno profundamente relajado dos totalmente relajada tres eso es sí tardando y exhalando ahora quiero pedirte que te imagines a ti mismo en una esfera en una burbuja en un círculo inhala y exhala y se va a activar esa burbuja esa esfera ese círculo cada vez que te sientas en peligro se va a activar simplemente inhalando y exhalando se va a activar esa burbuja esa esfera ese círculo y esa va a ser tu protección si en algún momento de esta meditación guiada de esta relajación profunda te sientes en peligro simplemente inhala y exhala y se va a activar la burbuja y esa será tu protección eso es inhalando y exhalando la ema me inhala y exhala lo estás haciendo muy bien relajado totalmente completamente como nunca antes lo habías sentido como nunca antes te habías escuchado esos latidos de tu corazón como nunca antes habías estado totalmente relajado relajado inhala y exhala eso es ahora vamos a pedirle a tu consciente subconsciente inconsciente que ya no más que va a dejar de ser perfeccionista que se acaba la perfeccion el perfeccionamiento dejas de ser perfeccionista eliminas el ser estricto borras borras el ser rígido rígida eliminamos el que tú seas cuadrado cuadrado eliminamos que tú seas perfeccionista como tu mamá o como tu papá borramos que seas estricto como mamá o como papá borramos que seas rígido rígida como tu papá o tu mamá no fueron contigo borramos que seas cuadrado como papá o como mamá borramos y eliminamos el no saber pedir ayuda ya no más borramos el que nos cueste trabajo ser espontáneo eliminamos el que nos cueste trabajo hacer cosas divertidas borramos y eliminamos el orden estricto la estructura estricta la estructura extrema la disciplina extrema ahora somos flexibles fortalecemos tu flexibilidad borramos y eliminamos el que tú seas sensible y el que no permitas que saquen saques tus emociones borramos y eliminamos la injusticia borramos que tú hayas sido injusto con los demás borramos el que tú hayas sufrido de injusticia que te hayas sentido que fueron injustos contigo incluso de tu pasado de tus ancestros de mamá de papá de abuelos maternos paternos de mis abuelos borramos la injusticia borramos el que no seas flexible borramos el que no seas espontáneo borramos y eliminamos el que el que no puedes equivocarte borramos el que no disfrutes lo que haces eso es muy bien lo estás haciendo muy bien sigue inhalando y exhalando estamos manejando la herida de injusticia la estamos borrando eliminando borramos el que tú quieras tener siempre el control borramos el que no siempre seas bueno a partir de ese instante te vuelves flexible ya no eres tan perfeccionista ya no eres tan estricto ya no eres tan rígido ya no eres tan cuadrado como mamá o como papá fortalecemos el que pidas ayuda es bueno pedir ayuda el bueno es bueno que tú pidas ayuda que te dejes ayudar que sientas que puedes pedir ayuda y que te van a ayudar es bueno es sano es positivo a partir de ese instante queda grabado en tu mente tu cabeza tu cerebro que eres espontáneo grabamos en tu mente consciente subconsciente inconsciente que eres divertido que haces cosas muy divertidas fortalecemos que tú seas flexible fortalecemos el que saques tus emociones permite salir fluir tus emociones las dejas libre te contactas con tu corazón con tus sentimientos las contactas con tus palabras con tu cerebro con tu cabeza eres sensible y ahora permite salir tus emociones sacar tus emociones eres flexible permítete ser flexible permítete ser espontáneo date permiso de ser espontáneo date permiso de ser flexible date permiso de equivocarte disfruta lo que haces cualquier actividad que hagas disfrútala emocionate sé feliz haciendo lo que haces permite emocionarte cultiva tus emociones no siempre eres bueno y no importa si no eres bueno porque todo es positivo no importa si si no si no tienes el control en tu vida si no no siempre tienes el control y aún así eres feliz no soy siempre bueno ni siempre en control mis emociones las permito y cultivo disfruto de lo que hago puedo equivocarme y respetarme me permito ser flexible y espontáneo eso es muy bien lo estás haciendo mucho muy bien eso es muy bien recuerda que estás en estado de armonía de tranquilidad a partir de este momento vas a desarrollar habilidades cualidades capacidades actitudes y destrezas que van a permitir destacarte donde tú te desenvuelves desarrollarás tu capacidad intelectual en el trabajo donde te desenvuelves en administración en producción en finanzas en la mercadotecnia tendrás facilidad de palabra para poder crear persuadir convencer vender desarrollarás tu capacidad en el deporte la escuela simplemente te vas a convertir en una mejor versión de ti mismo una persona garantizada organizada eficiente administradora del tiempo líder te vas a convertir en una persona triunfadora vencedora ganadora exitosa vas a romper la barrera del miedo y te vas a atrever a crecer a evolucionar el cielo es el límite y dejarás de ser la víctima de la historia y te vas a convertir en la persona más importante de tu vida con un amor propio altamente comprometido con ser exitoso con ser una mejor persona porque vas a mirar ahora las cosas que te pasan de forma positiva escuchas lo que te pasa y sacas el lado bueno de la vida sientes que todo lo que te acontece en tu vida tiene muchas opciones muchas alternativas incluso en la adversidad en los problemas en los retos y cualquier decisión es buena cualquier decisión es positiva no sabrás cómo pero te vas a convertir en una persona agradecida con tus padres con tu pareja con tus hijos agradeces a tus abuelos y bisabuelos agradeces a tus hermanos agradeces a la vida por todo lo que te pasa porque tú tienes una gran suerte tienes objetivos sueños metas tienes un propósito ser feliz y hacer felices a los demás aprender y enseñar priorizas tu tiempo te das preferencia a lo más importante en tu vida tienes un plan y lo llevas a cabo y tienes éxito tras éxito tras éxito administras tu tiempo te relajas reduces el estrés la aprehensión la ansiedad te concentras te enfocas en tus áreas diarias en tus tareas diarias eres más compasivo eres flexible sin prejuicios de nada ni para nadie se desarrolla tu memoria todo lo recuerdas eres administrador de tu dinero y ahorras para tu futuro eres alegre eres feliz estás motivado eso es muy bien desarrollarás el arte de aparecer en sociedad desenvolverte con naturalidad elegancia buen gusto y te vas a mezclar en los círculos sociales culturales artísticos y políticos con gran personalidad serás un empleado ejemplar serás un empresario ejemplar obedecerás cada instrucción serás responsable de tu área de tu departamento ejecutarás cada instrucción detallada serás propositivo eficaz eficiente puntual honesto muy trabajador muy trabajadora muy servicial con tus compañeros jefes proveedores y clientes serás muy profesional fiable mejorarás continuamente tu labor y serás muy organizado muy organizada y serás un gran líder llegando a tu meta y contagiarás contagiarás a todos de tu alegría y paz interior desarrollarás trabajo en equipo con humildad apoyándote y dejándote apoyar apoyando a los demás imagínate a ti mismo con fuerza mírate a ti mismo con fuerza escúchate a ti mismo con fuerza con fuerza siéntate con fuerza escúchate con salud mírate con salud mírate sano siéntate sano siéntate con energía escúchate como tienes energía sientes energía dentro de ti ordenate a ti mismo que vas a triunfar te vas a decir a ti mismo que vas a lograr lo que deseas querer es poder y tú quieres y tendrás tu recompensa alcanzarás tus sueños lograrás tus objetivos conquistarás tus metas y a partir de este instante se elimina cualquier dolor de cabeza cuello hombro rodilla dolor de cadera con donde se acumula el dolor cualquier comezón hinchazón ardor o cualquier combinación a partir de hoy empiezas a ponerte más feliz más contento y más flexible ahora voy a pedirte que regreses a ver a ese niño que tú eras en la infancia que regreses a ese niño que en algún momento sintió que fueron injustos con él que sufrió de una injusticia quiero que vayamos a ese momento voy a contar hasta tres y vamos a regresar a ese momento de injusticia uno vamos a regresar a ver a tu niño interior dos vamos a escuchar hace tu niño interior tres eso es ahí está frente a ti ese niño que sufrió una injusticia a ese niño que sufrió una injusticia a ese niño que le hicieron una injusticia que fueron injustos con él a lo mejor esa persona que te hizo ese daño fue de manera inconsciente a lo mejor él también sufrió una injusticia cualquiera persona que haya sido quiero que lo perdones y le des las gracias porque eso te ha convertido en la persona que eres hoy nuevamente enfócate en ese niño en ese tu niño interior en esa tu niña interior quiero que la escuches quizás está llorando quizás está gritando quiero que mire sus ojos mire su rostro mira los colores ahora tienes la oportunidad de secarle sus lágrimas tienes la oportunidad de abrazarlo tienes la oportunidad de decirle que lo que haya pasado él no es culpable él no es ni siquiera responsable pasó porque tenía que pasar abraza ese niño interior abraza ese niño interior abraza ese niño que sufrió de injusticia abraza ese niño que sufrió de injusticia y dile que te perdone a ti por no estar con ella por no estar con él dile que de ahora en adelante siempre vas a estar con él siempre vas a estar con ella siempre vas a estar con esa niña con ese niño dile también que le espera un mundo maravilloso que le espera un futuro maravilloso abraza y dale también todo eso que a lo mejor te faltó en ese momento pudo haber sido valor pudo haber sido tantas cosas dale los valores que tú creas que tú sientas dale valor dale arrojo dale flexibilidad dale diversión dale orden dale estructura dale dale disciplina dale amor dale mucho amor abraza y nuevamente comprometete con él que siempre vas a estar con él que de ahora en adelante vas a estar con ese niño con esa niña que vas a estar con tu niño interior con tu niña interior vas a estar con ella abrázala abrázala disfruta ese momento ya ese niño ya dejó de llorar esa niña dejó de llorar míralo bien está sonriendo está feliz porque estás a su lado porque tú eres su protector tú eres su protectora ese niño esa niña escucha se está riendo contigo siente su felicidad siente ese amor que te da dale también tu amor dale tu perdón dile que te perdone dale las gracias y siente las gracias que él te da porque siempre vas a estar con él siempre vas a estar con ella disfruta ese momento de intensidad porque ya ese niño esa niña está feliz ahora voy a pedirte que te alejes que te despidas de él mira cómo se va ese niño se tiene que ir pero se va con una sonrisa en sus labios escucha cómo se ríe escucha cómo está feliz mira sus ojos cómo brillan de felicidad de amor están llenos de amor se tiene que ir se está despidiendo se va alejando más y más está caminando y se está alejando mira su manita cómo te va diciendo adiós hasta que se va ahora tú también tienes que voltear y seguir tu camino pero ahora estás más feliz más contento porque ya pusiste una curita porque ya pusiste a tu niño interior feliz sano fuerte le diste fortaleza le diste amor le diste salud y le dijiste lo más importante que nunca lo vas a volver a dejar camina sigue caminando sigue caminando empiezo a sentirte sano empiezo a sentirte sano en estado de paz de armonía de relajación siéntete amado respetado inteligente siéntete con amor propio creativo con dinero con mucho dinero con muchas cantidades de dinero con múltiples fuentes de ingreso siéntete exitoso siéntete como ya hubieras llegado a tu meta como si ya hubieras cumplido tu meta escúchate sano escúchate fuerte escúchate feliz escúchate en estado de paz de armonía de relajación escúchate amado escúchate como te ama escúchate como ama a los demás escúchate como te respetan escúchate como eres flexible escúchate como eres inteligente escúchate tu amor propio escúchate creativo escúchate con dinero escúchate como suena el dinero escúchate como te entregan el dinero como te están pagando dinero escúchate muchas cantidades de dinero oye las múltiples fuentes de ingreso que tienes escúchate exitoso que dirías cuando ya cumplas tus metas cuando ya cumplas tus sueños mírate sano mírate fuerte mírate feliz mírate en estado de paz de armonía mírate relajado mírate amada mírate amado mírate respetado por los demás mírate inteligente mírate con amor propio mírate creativo creativa mírate con dinero mírate con mucho dinero mírate con muchas cantidades de dinero mírate los billetes mírate tu cuenta bancaria mírate las cuentas del banco mírate tu cajero automático como tiene mucho dinero mírate con múltiples fuentes de ingreso mírate con múltiples de ingreso mírate exitosa exitoso mírate cumpliendo tus metas eso es muy bien lo estás haciendo mucho muy bien gracias por estar aquí recuerda recuerda que tienes la disciplina para capacitarte para entrenarte para seguir meditando para seguir participando para seguir estando feliz sano y fuerte ahora ahora cuando yo cuente tres vas a regresar a la aquí y a la hora cuando escuches el número tres vas a abrir tus ojos cuando escuches el número tres vas a despertar de esta relajación profunda totalmente cuando yo cuente tres te vas a despertar uno abre tus ojos totalmente dos vas a levantarte feliz sano y fuerte tres eso es abre tus ojos poco a poco poco a poco abre tus ojos muy bien muy bien mueve tu cuerpo mueve tus manos tus brazos mueve tu cuerpo tus pies cómo te sientes igual o diferente eso es abre tus ojos despierta muy bien despierta muy bien recuerda compartir este video compártelo recuerda activar la campanita de las notificaciones poner corazoncitos recuerda también suscribirte al canal de youtube también todas las actividades que vas a hacer eso es despierta despierta abre tus ojos abre tus ojos muy bien muy bien lo hiciste muy bien eso es eso es ya estás aquí y en el ahora despierto despierto abriendo tus ojos recuerda que tenemos una cita para el sábado y también para el día de mañana el sábado para el curso taller que tiene una corta recuperación muy baja y también durante toda esta semana así que a compartir activar la campanita de las notificaciones y a seguir escuchando este video este audio las veces que sean necesarias pon tus corazoncitos activa la campanita de las notificaciones escriben tus comentarios recuerda que si quieres profundizar más tenemos sesiones de coaching tenemos afirmaciones positivas tenemos también meditaciones guiadas personalizadas y te apoyamos con spot publicitarios yo soy Pedro los casitas nos escuchamos y nos vemos el día de mañana a las 7 de la noche hora de la ciudad de méxico porque vamos a tener el día número 4 de heridas de la infancia sanando a tu niño interior nos vemos y nos escuchamos y nos vemos y nos vemos y nos vemos Gracias.